Esa pelota que se va, lateral, Park Buena pelota por la banda Ha conseguido muy bien ese balón Entra el zona de peligro Santos Frente al arco, toc, 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 tic, toc Le ha pegado un zapatoso ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Desde esa zona, Max Solo queda el arquero Le ha pegado un zapatoso ¡Gol! 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 ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella transporta la pelota a zona de ataque le faltó muchísimo para hacer daño Ongeni Onassi ha perdido la pelota Santos enorme el disparo y está gol 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 ahora Mario ya la diferencia es muy grande ya es imposible ni siquiera igualarlo Santos se jugarán tres minutos más en este partido lo esperan todos en el área que meta el centro que lo meta Santos pierde el control del balón llegamos al medio arranca la segunda mitad difícil de remontar este marcador con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás se acerca y crea peligro ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón pésimo servicio pésimo servicio se acerca se acerca zona de ataque se le terminaron los recursos y la pelota se fue Santos muy bien cortado el juego ahora y ahora que hacen ya tiene la pelota que no quima Santos muy buena pelota ahí va el zapatazo no está para nada contento con ese disparo lo intentó que es lo importante pero mirá donde salió ¡Empa! 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 Santos Park ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta de aquí en más 30 minutos le queda en el partido está transitando el perímetro del área buscando un espacio Santos se van acercando viene una oportunidad clara se le escapa la pelota después de la entrada no hay que adelantarla los contrarios ahora se quedan con la pelota ¡qué habilidad para quitarse rivales! le pega ¡gol! todavía hay partido con esto y por ahora el marcador 3 a 1 el resultado de estar bien parado intercepte el balón Santos aquí puede haber una oportunidad muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta y hasta ahí llegó todos los contrarios se quedan con la pelota Ongenio Nassi lleva la pelota a zona de peligro muy buena esa entrada y se hace con la pelota Santos en 20 minutos se termina todo tienen la pelota ahora ¿qué podrán hacer con ella? entra el jugador y quizá tenga una no lo deja pasar se queda con la pelota no logran pasar bien la pelota Ongenio Nassi Santos quizá por acá encuentra la oportunidad una gran oportunidad Adriano se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio no consigue robar el balón y será lateral balón con ventaja al área y ahí va esa pelota que se va lateral Ongenio Nassi ahí perdiendo la posesión de la pelota transporta transporta la pelota a zona de ataque y la pelota Marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa cuánta posibilidad de generar algo entre zona de peligro ha entrado con fuerza envía la pelota lateral le sacan el balón y se escapa hace bien la defensa y quedarse con la pelota esa pelota que va por la banda detienen bien esa posibilidad de ataque con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás mala la entrega del balón se le escapó de la chimbomba ¡epa! esta es buena le pega y pasa cerca la pelota brillante atajada del arquero por ese cabezazo más que un cabezazo para que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía pero estaba muy bien el arquero parado Marito creo que si se propone se termina el partido puede venir de la ventaja peguen el traveseño ¡es un saludo! 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 ¡es un saludo!